Una ardilla fue filmada cuando pedía insistente a las personas agua de una botella para beber. Aparentemente, tenía mucha sed y un joven acabó dándole la que tenía a mano. El mamífero roedor levantó una y otra vez sus patitas delanteras, como si fueran manos que pedían algo, para expresar que quería beber agua de la botella de un joven. La ardilla que aparentemente tenía mucha sed, Al ver una botella de agua en la mano de un joven se acercó a él y comenzó a pedirla de forma insistente. El joven voltea a verla, abre la botella y se la ofrece al animal, y este sin dudar toma de corrido el agua directamente de la botella hasta acabarla. Se queda unos segundos parado en dos patas y luego se aleja. A los internautas les sorprendió que la ardilla no demostrara miedo y que reconociera que era agua lo que había en la botella del joven que le dio de beber. Muchos señalaron que es muy triste que el animal viva en condiciones donde no hay fuentes de agua pura. Sin embargo, no está claro dónde se hizo el video, aunque los protagonistas parecen ser estadounidenses. Coméntanos qué te pareció la acción del chico. ¿Harías lo mismo por cualquier animal? Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!